¡Arriba! 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 ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Yo no soy marinero! ¡Yo no soy marinero! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Mamba! 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 Para bailar la bamba Para bailar la bamba Si necesita una boca de gracia Una poca de gracia para mi partía ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Ay, arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Mamba! 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 Siempre Talks Seña Lleos Shey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!